Cuando nosotros nos topamos con estos eventos fáticos de dolor, nos damos cuenta que muchas veces el dolor que existe en el mundo no tiene explicación. O sea, pasan cosas malas y la neta es como que, pues, lo siento mucho que te dio cáncer. Es como que, ¿quieres que te dé una explicación de por qué te dio cáncer a ti? Pues no la hay. Pero necesitamos una explicación. O sea, la risa puede ser un mecanismo de defensa. Déjate terminar. Entonces, o sea, es que, güey, te da cáncer. ¿Por qué, vergas, me dio cáncer a mí? O sea, no hay una explicación. El mundo funciona por una serie de condiciones causales que se producen unas a las otras. Pero nosotros necesitamos darle un sentido a por qué existe el dolor. Entonces, inventamos el mal. O sea, para justificar. Justificar la aleatoriedad. Exactamente. O sea, nosotros inventamos el mal. Porque si no sería absurdo. Porque si no sería absurdo. Y lo absurdo es intolerable. El mal sí lo puedo tolerar, el absurdo no. Pero ahí también se me hace algo curioso. O sea, entiendo por dónde vas, pero entonces, o sea, ¿por qué entonces inventamos Dios, que no es el mal? Pero mucha gente lo inventa precisamente para justificar también los sufrimientos. ¿Quiénes son los malos? Pero no necesariamente para el mal. No sé si me explico. Pero es que también, de hecho, Dios produce de manera residual la necesidad del mal. Sí, correcto. Pero así no era siempre. No, 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 claro. Pero siempre hemos encontrado explicaciones. Sí, pero a lo que voy a decir es que para explicar lo adverso, no necesariamente habías, o sea, con solamente tener un poder supremo, una figura como Dios, lo puedes justificar sin el mal. De hecho, tal cual, Farid, en la serie Berserk, la fuerza causal del mundo se llama The Hand of God. La mano de Dios. O sea, la mano de Dios es la que mueve la causalidad. Entonces, tal cual, o sea, le pegaste el clavo. Pero el problema es que aquellos que no creen en Dios, creen en otras cosas. O sea, encuentran una explicación de por qué pasan las cosas. Entonces, para que pasen cosas culeras, tiene que existir el mal. No porque existe el mal, existen cosas culeras. El hecho de que pasen cosas culeras hace necesaria la invención del mal. Porque si no sería intolerable. Claro. ¿Por qué te pasan cosas culeras? Porque esa es la vida y la verga. Yo no hice la liga con la risa. No, es que la risa es toparte con el hecho de que... Con el absurdo. Sí, de que... Es que no tiene explicación, simplemente pasa, güey. Le llevó la chingada a este güey de forma aleatoria, pero entonces la risa sería como un mecanismo de defensa. Es lo que decía Schopenhauer. Schopenhauer dice que lo que nos da risa es cuando encontramos las cosas en un lugar donde no van según nuestra razón. Pero hay mucho más que explicar, porque eso no es suficiente. ¿A qué te refieres? Pues llegas a tu casa y te topas una cosa que no va ahí, no siempre te da risa. No, pero cuando te da risa es porque algo no estaba en su lugar. O sea, no todo lo que no está en su lugar produce risa, pero cuando se produce risa es porque algo no estaba en su lugar. Pero en la forma específica. Esto es un Schopenhauer, ¿eh? Te estoy diciendo la definición de Schopenhauer de comedia. Hay muchas. Pero hay que leer más de Schopenhauer. Seguro hay más explicación que una frase. Pero ahí puede haber un tema de, o sea, en específico de reírse la desgracia, de verse a sí mismo proyectado en el otro y como que reírse por defensa. O goce. De que eso los pasa, o sea, por la metanarrativa que hay detrás, ¿no? Ya. O sea, hay una metanarrativa detrás de alguna de la teoría de la adversidad, güey, que a cualquier, y que seguramente tú te ha pasado mucho en tu vida de que, güey, a la madre, y es como una forma de defenderte, tal vez. O sea, es que no me, la risa como que no me, no lo puedo explicar, güey, o sea, ¿por qué reírte? Es una pregunta muy larga, güey. Oye, bueno, yo con mi Instagram lo que haría era... Sí, 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 sí. Nos fuimos, vimos todo una... Ah, sí, güey, qué pedo, el Instagram muerto, güey. Fue toda una vuelta que le dimos.